Villa Real Rápido Rentera, jugando con Junta Junta buscándolo a Saturno Llegaba primero, gol Caballo, gol Gol De Boca Roberto Caballo Vamos a ver este tiro libre Apud Gol Cuando se cumplen 15 minutos del segundo tiempo Antonio Apud 25 minutos Basualdo Va a buscar Higuaín el cabezazo Cayó Higuaín El remate, gol Gol De River A los 26 minutos bull 3 2 A flat 1 A l 2 2 2 Fin 2